Música Otro mensaje a llegar No parecía tu voz Decías querer regresar Perdón a todo mi amor De sus caricias y más Juegos en la habitación Cuantos recuerdos de ayer Como mil veces en ti yo deseo te amar Música Mira la lluvia cesado Ya la tormenta pasó Un disco con pato de mozas Calma mi loca pasión La cita yo retrocedo Si oye de nuevo tu voz ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? No quiero saber más de tus besos Todo entre nosotros terminó No vas a llorar No vas a extrañar Yo no quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tu amor No vas a llorar No vas a llorar ¿Cómo me vas a extrañar? Música No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Todo terminó entre tú y yo Se escapó por mi ventana Se escapó por mi ventana El momento de los dos Voló, voló Música 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 No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Te acariciaba en un sueño Música Y solo el despertador Sueños de amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Música El aliento de tus labios Siempre está encendido de pasión Música 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 ¡A bailar! Música 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 Ya me despido con esta canción ¿Cómo me vas a extrañar? Música 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 Música